Luego de que la Secretaría de Educación Pública diera a conocer que el regreso a clases presenciales será el 30 de agosto, algunos padres consideran dudosa la reactivación escolar, pues gran parte de las escuelas públicas crecen de servicios indispensables como agua en los sanitarios. Debido a esto, dudan que las medidas sanitarias se puedan mantener en él debido a la carencia de servicios en las escuelas, lo cual no pueden garantizar que los alumnos tendrán buena higiene. Sería de mejor manera porque así aprenden más, ya que a veces los padres no les pueden compartir conocimientos porque no tienen gran grado de estudio, pero por otra, pues por la situación que estamos viviendo, pues a lo mejor todavía se arriesgan un poco, sí, porque la verdad los niños no aprenden igual. Pues sería un mejor beneficio, la verdad, de que los niños aprendan un poco más que lo que aprenden en sus clases en línea, porque no aprenden lo mismo, francamente, pues hoy en día solo se hace el copy page y los profesores no se dan cuenta. Pues me da mucho gusto de que ya van a regresar y pues me parece muy bien porque ya les hace falta a las maestras, no es lo mismo estar ahí con los niños o las mamás enseñándoles, no es lo mismo. ¿Qué opino? Pues siempre y cuando tengan las precauciones necesarias, está bien, sin que es un poco difícil más para los niños chiquitos, que a veces creo que son un poquito más traviesos y sí, este, a veces pueden descuidarse. Sin embargo, otros consideran que deberán esperar que el regreso paulantino funcione, pues la mayoría de los niños ya se cansaron de estudiar en casa a través de plataformas digitales o de la televisión. Por último, el titular de dependencia, Melitón Pérez, notificó que el regreso a las aulas será de manera alternada con dos días a la semana para los estudiantes regulares y tres para quienes tengan una dificultad de aprendizaje. Además, adelantó que no asistirán los menores que padezcan alguna comorbilidad. Denis Rodríguez, Plataformas Digitales.